La verdad, bueno, siempre que... yo no suelo tirar de frontal de área, pero siempre que tiro me suele salir bien, la verdad. No es por... pero sí, me suelen salir bien, no sé por qué. Sí, yo nunca me esperaba que llegara a un sitio como este, sin menos marcar el primer gol de todo el campeonato contra Alemania. Y la verdad que te da muchísimos ánimos e ilusión. No, la verdad que yo vi en la banda sola que estaba María y dije, bueno, pues la voy a pasar porque yo normalmente no suelo tirar, pero escuché desde la banda que tirasen, probé y acerté y genial. Sí, Italia igual es el más duro porque ya que las dos nos jugamos el pase, sobre todo ellas que tienen que ganar sí o sí, va a ser un duelo complicado, pero bueno, vamos a intentar sacarlo adelante. En cuanto que llegas aquí y ves todo el ambiente que te reciben con banderas y todo, te emociona y... guau, te parece increíble. Sí, ese es nuestro sueño, nuestro objetivo, conseguir esa plaza para el mundial, que sería, vamos, es el sueño de todas. ¡Gracias! ¡Gracias!